Hola que tal amigos y amigas de Máctimos, sean bienvenido a lo que es el nuevo video tutorial de como crear un boton personalizado para lo que es tu sitio web Bueno y en el escritorio yo tengo una carpeta llamada boton personalizado, la cual esta carpeta no tiene nada Pero vamos a crear nuestro boton con los efectos y bueno en este caso vamos a estar utilizando lo que es el editor de codigo Atom Bien, vamos a crear lo que es un archivo index normalmente como de costumbre Bien, creamos un archivo que se llamara index.html y vamos a crear otro archivo que sera estilos.css Bien, entonces vamos a crear nuestro archivo html Bueno, creamos las etiquetas básicas como saben con el plugin de Emmet que tengo un video de como crearlo Bien, entonces vamos a crear lo que es el titulo, en este caso le voy a poner boton personalizado Bien, entonces vamos ahora, bien, primeramente voy a activar la vista previa de lo que es este programa Tengo un plugin nuevo ya en este programa para que, para así de esa manera ir viendo lo que es la vista previa Bien, primeramente vamos a crear un div con un contenedor con una clase llamada content Bien, bien, dentro de ese div vamos a crear lo que es un input tipo button Button, porque vamos a crear lo que es un boton Bien, entonces al boton vamos a ponerle mi boton Maximus en este caso Y perfecto Y como ven aquí vamos obteniendo lo que es la vista previa Bien, a este boton vamos a ponerle lo que es una clase Una clase llamada btn en este caso Y bien, con esto ya tendríamos nuestro código html Pero primeramente vamos a enlazar lo que son nuestros estilos Las cuales se llaman estilos.css Perfecto, ahí ya están enlazados nuestros estilos y vamos a los estilos Bien, entonces con un asterisco vamos a decirle que Vamos a decirle que tendrá un padding de cero Como siempre lo hacemos Va a tener un margin de cero Va a tener lo que es un font family Font family arial También va a tener un bold Un bold Un box sizing Bold del box Perdón Y bueno, ya esa parte está creada Bien, ahora vamos a decirle a nuestro div contenedor que le creamos una clase content Vamos a decirle que tendrá un width del 100% Y vamos a decirle que tendrá un height de 100vh Y vamos a decirle que tendrá un color de fondo de 7a 7a, 7a, 7a Y actualizamos y como vemos ahí está lo que es el fondo Si ven que tiene algún bold en esta parte como ven aquí Pues no se preocupen lo que pasa es que el programa pues se pone ese bold Pero si lo abrimos en el navegador pues ese bold no existe Bien, ahora vamos a lo del botón Bien, vamos a nuestro botón La cual le hicimos una clase el btn Le pusimos y vamos a darle lo que es un width de unos 300px Y vamos a darle lo que es un height de unos 40px Bueno, está muy pequeño Diría yo como es un botón único Bueno, vamos a ponerle un font size a las letras Vamos a ponerle un font size de unos 24px Perfecto, bien Ahora vamos a posicionar este botón en lo que es el centro ¿Cómo hacemos esto? Bueno, fíjense Si yo pongo margin auto Pues él no se posiciona en el centro del botón Fíjense que el botón se queda aquí arriba Bien, para posicionarlo en el medio Simplemente al content, al contenedor Vamos a decirle display Display flex Para que de esa manera pues no lo posicione Y como ven, miren como se ha posicionado lo que es nuestro botón Bien, ahora vamos a personalizar este botón Como ven, este es un botón normalmente Como viene de fábrica normal De fábrica no, de faul Bien, entonces vamos a personalizar este botón mis amigos Bien, vamos a decirle que va a tener un boulder Un boulder style none ¿Por qué yo le pongo eso mis amigos? Bueno, fíjense Cuando yo le pongo un background Al botón, ejemplo, le pondré un color rojo En este caso Le voy a quitar el boulder style para que vean Como ven, si no tiene el boulder style Pues me está creando lo que es un boulder aquí De manera que cuando yo activo el boulder style Pues miren como se le quita el boulder Y el botón ahí queda como si fuera un dip O un cuadro Bien, pero al botón vamos a ponerle un color Vamos a ver Vamos a ver un colorcito como Bueno, un azul Azul que más me gusta Bien, vamos a ponerle este azul Y como ven ya el botón está azul Pero al color de la letra Vamos a decirle white Para que sea de color blanco Perfecto, entonces nuestro botón Ahí no tiene ninguna animación ni nada Para ponerle algo de animación a nuestro botón Vamos a decirle Btn Y nos vamos a la pseudo clase hover De manera que cuando pasemos el mouse Se ejecute dicho estilo Bien, vamos a decirle Cuando pasemos el mouse se le cambie pues el color Normalmente como lo hacemos más Pues que se cambie el color Perfecto Y tendrá lo que es este color Bien, entonces vamos a decirle Que tendrá Bueno, para que se fijen Como ven cuando yo pongo el mouse Pues cambio el color Ok, lo cambia Pero de una manera muy brusca Y fea Para que no sea tan brusca Esa manera Pues simplemente como siempre Pues le ponemos una transición Le ponemos transition all De unos 300 milisegundos Y cuando pasemos el mouse Miren como ya cambia de color Más bonito y más suave Pero que pasa Que cuando yo quito el foco O sea, quito el mouse El cursor de encima del botón Pues la transición Lo hace muy brusca Para que no ocurra eso Vamos a ponerle Transition all 300 milisegundos No en el evento hover Aquí en la pseudo clase hover Sino en el botón normal Bien, entonces de esta manera Cuando quitemos el mouse Pues de esta manera Se ve más suave Bien, ahora vamos a decirle Pues que nos ponga Lo que es una manita Cuando pongamos el cursor Cursor arriba del botón Para eso vamos a decirle Cursor pointer Cursor pointer Y como ven Pues se me pone Una manita arriba del botón Perfecto Bien, que pasa Si yo quiero Si yo quiero hacer Que cuando yo le de click Al botón Pues me crea una animación Pues una animación No, pues que me cambie De color O que me haga algo Para que se vea De que yo he seleccionado Le he dado click al botón Bueno, para hacer eso Pues nos vamos a la Pseudo clase activate Dentro de esa Pseudo clase Pues vamos a escribir Vamos a ponerle Lo que es un color Bien, en este caso Vamos a seleccionar Un color Un poquito azul Pero más blanco Un poquito azul Pero más blanco Perfecto Pues seleccionamos este Y vamos a ver Que cuando le demos click Pues va a cambiar Miren Miren como cambia Bien Bien Pero yo quiero Que la transición Pues se me haga De un tiempo Pues más largo Y para eso Vamos a decirle Que la transición Será Será All De unos 100 milisegundos Para que de esa manera Se aprecie Más Rápida la transición Y como ven Miren ya como Cambia de color Más rápido Pero que pasa Que yo quiero Que mis letras Aquí Cambien de color También Para eso Vamos a decirle Color Vamos a ponerle Un color de letras Color black O sea Color negro Y cuando le demos click Pues las letras Cambian a negro Y como ven Ahí está Bien Vamos a seguir Con los efectos Que pasa Que yo quiero Que cuando yo Paso el mouse Por el botón Pues me cree Lo que es Un boulder Que como que el botón Prenda Algo así Bueno Perdón Que un boulder No Sino que me cree Una sombra Pero como algo Neón Como si fuera Algún neón Bueno De manera que le vamos a poner Box shadow No tengan miedo No tengan miedo Con el botchado Con la compatibilidad De los navegadores Ya que Ya todos los navegadores Son compatibles Con botchado Lo único Que Lo único Que no es compatible Es el opera Opera Bien Para esto Vamos a decirle Que será De un pixel O sea Aquí yo le estoy diciendo Bueno Lo voy a escribir Primero Y después Les explico Entonces Le voy a poner El color azul De manera Que cuando yo Pase el mouse Pues me crea Esa sombra De fondo Bien Que yo le estoy diciendo En este código Aquí Bueno Yo le estoy diciendo Que Aquí En pixel 1 Pues Que me lo mueva Un poquito Hacia la derecha Y aquí Pues que me lo mueva Un poquito Hacia abajo Pero Si yo lo pongo En cero Pues la sombra Va a estar Centrada Y como ven Miren como la sombra Esta centrada Pero si yo le pongo Aquí Imagínense Yo le ponga Unos 10 Miren como la sombra Se mueve Hacia la derecha Si yo le pongo Aquí Unos 10 También La sombra Se mueve Hacia la derecha Y hacia abajo Miren como Cambia la sombra Pero como yo no quiero Que se mueva Ni a la derecha Ni hacia abajo Pues La dejo en cero De manera que Se centra Aquí Aquí Yo lo que estoy diciendo Con este número El tamaño Del gradient Aquí El tamaño De la sombra O sea La opacidad De la sombra O sea La expansión De la sombra Que La sombra Se expandir A un tamaño De 10 píxeles Pero imagínense Que yo aquí Le ponga 50 píxeles Pues miren Como la sombra Se expande Automáticamente Bien Con este número Que yo quiero decir Con este número O sea La opacidad De la sombra Aquí Si Aquí Es la opacidad De la sombra Que pasa Que como está en cero Pues no tiene La opacidad Está buena Pero que pasa Que si yo le pongo 10 La opacidad Va a cambiar Miren como se pone Como más intenso El color Como más Menos transparente De manera que Si yo le pongo 100 Pues miren Como se crea Un color aquí Muy grande Y un poco Como Más intenso Más real El color De manera que Es mejor Dejarlo en cero Y aquí Cambiarle Un tamaño A unos 20 Para que nos crea Un efecto Más suave Bueno Ya ustedes Personalizan El botón Al estilo Que ustedes Quieren Y bueno Mis amigos Que pasa Que si yo Que si yo Quiero Cuando yo le de Un clic Al botón Pues que el botón Se vaya Un poquito Hacia atrás Como hacemos Eso Bueno Fácil Pues aquí Nos vamos A decir Que nos va A transformar El botón Con un Con un Escalate En cero En cero Punto Nueve Puede ser Ahora les explico Esto Que pasa Cuando yo de Clic en el botón Pues miren Como se mueve Lo que es el botón Bien Aquí Esto lo hacemos Con la Propiedad Transform Con La Con su Atributo Escalate Que pasa Escalate Significa Escalar Entonces Le estoy diciendo Cero Punto Nueve Que pasa Porque yo le digo Cero 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 Se pierde El botón Miren Como se Pierde El botón Pero como yo no quiero Que sea Cero Solo Así Pues yo lo voy Configurando Con el punto Para que de esa Manera El botón No se vaya Totalmente De la misma Manera Pasa Si yo le pongo Uno Punto Uno Punto Nueve Pues el botón Va a venir Hacia Mí Hacia Adelante Miren Como viene El botón De manera Que esto Es interesante Para ir jugando Con el Pero yo le pongo Cero Punto Nueve Aquí Ya que se ve Mejor El efecto Y bueno Mis amigos Y ahí Está Lo que es El efecto La animación Con el botón O sea Un botón Personalizado Pero que pasa Si yo quiero Vamos a ver Si yo quiero Que el botón Pues mantenga Un movimiento O sea Crearle una animación A lo que es el botón Fácil Vamos a crearle Una animación A lo que es el botón La animación Se llamará En este caso BTN BTN Mover En este caso BTN mover O BTN girar Ya que lo vamos A rotar El botón Bien La animación Va a durar Unos 4 segundos Entonces La animación Va a ser Infinita Por lo tanto Le ponemos Infinita Bien Entonces Que yo quiero Ahora Hacer con la animación Bueno La animación Se controla Con lo que es Keyframes Como ya he explicado En algunos videos Bien Entonces Yo La animación Como yo le puse BTN girar Pues entonces Aquí le pongo A la animación BTN girar Ya que así es Que se llama La animación Entonces yo quiero Que la animación Comience desde Aquí From Eso significa Desde Entonces que la animación Comience a girar Desde Una rotación En X De unos Ceros Grado Cero grado En este caso Aquí se pone Grado Así Deck Se escribe Deck Así se escribe Grado En lo que es SS Bien Entonces Y que termine La animación En Unos En la rotación En X En unos 360 grados Para que el botón Pues gire Totalmente De manera Pues que miren Como la animación Se crea Pero Yo me he confundido La animación Debe de ser En Y Para que sea Para que miren Como se vea La animación Pero para que se vea Un poquito 3D Como había Explicado En videos Anteriores En un video anterior De como crear Un menú en 3D Pues aquí le ponemos Perspectiva Y aquí le ponemos 200 Ya sea 200 Como a ustedes les guste Y miren ya Como el botón Tiene lo que es Su efecto Y miren Que bonito Ha quedado Lo que es Nuestro botón Bueno Si quieren ya Cambiarle Lo que es Perdón El fondo El fondo Pues que sea blanco Pues le ponen White Y miren Como ya se ve Se aprecia mejor Y bueno Mis amigos Hasta aquí Fue el video De hoy Ya ustedes saben Vienen videos Buenísimos Por ahí Ya ustedes saben Suscribanse Para más videos Den like Y comenten Cualquier duda Bye bye Hola amigos De esa manera Otros se beneficien Como tú Te has beneficiado También Puedes ayudarme Regalándome Lo que es Un gran Me gusta Eso me ayudaría Bastante Bye bye Lo que es Lo que es No Lo que es Lo que es ¡Suscríbete al canal!